Julio 10. Encontrad esperanza en la oración. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Lectura adicional recomendada Mateo 4, 1 al 11. Cristo, para no asustar y desanimar a sus discípulos, reprende delicadamente su pereza y luego ofrece consuelo y motivos fundados para la esperanza. En primer lugar, les recuerda que, aun cuando deseen fervientemente hacer lo correcto, deben contender con la debilidad de la carne. La oración, pues, es siempre necesaria. Vemos cómo Cristo alaba su buena disposición para que su debilidad no les haga desesperar. Sin embargo, les insta a orar porque no están suficientemente dotados del poder del Espíritu. Esta amonestación es aplicable a los creyentes que, estando regenerados por el Espíritu de Dios, desean hacer el bien, pero siguen soportando la debilidad de la carne. Aunque la gracia del Espíritu tiene una fuerte presencia en ellos, son débiles según la carne. Y, aunque se apunta a la debilidad de los discípulos, lo que Cristo dice de ellos es aplicable por igual a todos nosotros. Debemos considerar esto, pues, una regla general de que tenemos el deber de velar con diligencia por medio de la oración. No poseemos aún el poder del Espíritu en tanta abundancia como para no caer con frecuencia por causa de la debilidad de la carne, a menos que el Señor se complazca en ayudarnos a levantarnos y ponernos en pie. Carecemos de motivos para temblar presos de la angustia, puesto que se nos ofrece el remedio manifestante. No tenemos que ir muy lejos ni buscar durante largo tiempo para encontrar tal remedio, ya que Cristo promete que todos los que oran fervientemente perseverarán en su lucha contra la pereza de la carne y acabarán venciendo. Meditación Velar y orar siempre es necesario, dado que llevamos con nosotros los vestigios de la corrupción con que nacimos. Si bien debemos crecer a diario en santidad y en el Espíritu de Dios, nunca podemos confiar en que podremos derrotar a nuestra vieja naturaleza por nuestra cuenta. Puede que el Espíritu esté dispuesto, pero la carne es débil. Debemos velar y orar, pues. Julio 10 Alguna vez lo deseaste, pero ahora te has persuadido de que lo necesitas. Desde el momento en el que llamas a algo una necesidad, ya le perteneces. Pudiera ser la palabra más mal interpretada y deficientemente utilizada en el lenguaje humano. Necesidad Colocamos demasiadas cosas en nuestra categoría de necesidad. Es por eso que Jesús nos recuerda que tenemos un Padre Celestial que sabe exactamente lo que necesitamos. Ver Mateo 6 Incrustados en este recordatorio están un consuelo y una confrontación. El consuelo es que existe alguien que creó y controla todas las cosas y que ha desatado su impresionante poder para que tú y yo podamos recibir de su mano cada cosa buena que necesitamos para ser lo que fuimos diseñados a ser y para hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Ninguna necesidad Ninguna necesidad ha sido satisfecha por su mano bondadosa, pero esta declaración también conlleva una humillante reprimenda. Ninguna necesidad Necesitamos un Padre Celestial que conozca lo que necesitamos, ya que nosotros no lo sabemos. Confundimos lo que queremos con lo que necesitamos. Así es como se desarrolla la adicción impulsada por la necesidad. Esclavitud espiritual Todo comienza con un deseo, yo quiero. No hay nada pecaminoso en un deseo. Dios nos creó con la capacidad de desear. Todo lo que decimos y hacemos es producto de un deseo. Sin embargo, es muy difícil para los pecadores sostener un deseo bondadoso. No tomo mucho tiempo para que nuestros deseos se transformen en demandas, yo debo. Lo que una vez fue un deseo, ahora comienza a tomar control sobre nosotros. Estamos menos dispuestos a vivir sin eso. Estamos cada vez más convencidos de que tenemos que poseerle y, así, una demanda se transforma en una necesidad. Yo voy a... Ahora, con la resolución y seguridad, estamos convencidos de que no podemos vivir sin tal cosa. Esto que una vez era un deseo bondadoso, ha sido bautizado como una necesidad. Ahora estamos completamente convencidos de que es imposible vivir sin eso. Ahora tiene el control de nuestros corazones. Siempre estamos pensando ello. Tenemos miedo cuando no lo tenemos. Planeamos, planeamos cómo mantenerlo en nuestras vidas. Pero el ciclo de esclavitud no termina aquí. La necesidad forma expectativas de lo que Dios debe hacer. Tú debes. Como ves, si te convences a ti mismo de que es una necesidad, terminarás pensando que tienes un derecho sobre ello, que tienes el derecho a demandarlo. Y juzgarás el amor de Dios por su disposición a dándolo. Las expectativas, entonces, nos llevan a la desilusión. Si Dios no nos da lo que necesitamos, tú no. No podemos creer que Dios diga que nos ama y no haya satisfecho esta necesidad. La verdad es que Dios ha sido fiel a todo lo que nos ha prometido. Pero este deseo, que se transformó en una necesidad, no es algo que Él prometió darnos. Así que la desilusión nos lleva a alguna clase de enojo. Porque tú no lo hiciste. Yo voy ya. Ya que ahora juzgamos a Dios como infiel, dejamos de confiar en Él como deberíamos, debilitando así nuestra fe. No es bueno saber que Jesús vino a liberarnos de la idolatría para profundizar y ser aventado. 1 Corintios 10, 1 al 13.